Los productos de la marca Sabor a Málaga estarán presentes en los 380 establecimientos de la red de los empresarios hosteleros de la Costa del Sol. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, firma un acuerdo de colaboración con la Asociación AECOS. Los presidentes de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, Luis Callejón, han suscrito este jueves un acuerdo de colaboración comprometiéndose los profesionales a ofrecer los productos adheridos a la marca Sabor a Málaga en sus 380 establecimientos. El principal objetivo es fomentar el consumo de productos malagueños en los hoteles de nuestra provincia. Bendodo ha manifestado su alegría por firmar este acuerdo cinco años después de la creación de Sabor a Málaga, algo que ha defendido en diversas ocasiones. Imaginaos la potencia que tiene el convenio que vamos a firmar, donde hoy fundamentalmente de lo que se trata es que en estos establecimientos, en los hoteles, en todos los hoteles, en este hotel, en todos los hoteles de la provincia de Málaga, preferentemente, y aquí es donde yo voy a pedir vuestro compromiso, haya productos malagueños, productos Sabor a Málaga. A juicio de Bendodo, esta firma es uno de los pasos más importantes dados desde que se creó la marca Sabor a Málaga, y es un paso para que las empresas facturen más y generen empleo. En este punto, ha subrayado que el sector agroalimentario es una verdadera industria tan potente como la turística. La posibilidad, de verdad, de crear una industria tan potente como la turística. Hoy estamos aquí representantes, estáis aquí representantes de las dos industrias más potentes que tiene la provincia. Una claramente consolidada, que lleva 40 años funcionando y de forma exitosa, que es el turismo, está Luis, está José Carlos, está Paco, estáis todos. Y depende de nosotros si conseguimos convertir también en un sector, como el agroalimentario, en una verdadera industria. Ese es el paso que nos falta. Y para ello necesitamos alianzas, alianzas estratégicas, alianzas potentes, alianzas que sumen. Y para ello necesitamos ver el sector, como la turística mu grosera, Y para ello necesitamos ver el sector.